Blue Sound Studios presenta No Quiero Jim Marlon Fade for TC No Quiero Una estrepitosa bachata Llena de puro sentimiento El conocido cantautor Jim Marlon Une sus fuerzas junto al reconocido grupo FortiC En No Quiero Ya lo sabes No Quiero Es lo nuevecito de Jim Marlon Fade for TC Búscalo ya Otro palo Blue Sound Studios